ayer también no está acá ya leona bueno vamos a ver a rosa dice que puede faltar su rueda de auxilio pero él no a rosa en serio te gusta cantar marito te gustan las reuniones con cantos y compañías las reuniones con cantos y cantar no se está notando las peñas en las peñas o karaoke y no sabes cantar los un cagorrisas como yo también por eso yo voy cantando y bueno terremoto lo dijo bueno marito a ver hace cuánto le conoce varias varias peñas varias peñas bueno que van a cantar abuelo presentable o papá desde la peña el tercer tiempo con la barriga que está caliente este canta señores para la república vamos ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Conocen? ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Ver que el florido cuna de amores Donde he vivido siempre feliz Parece el pueblo blancas palomas Que en una loma posan allí Brindan sus aguas muy azuladas ¡Estimo! El muy mentado y cuapaís ¡Vamos! 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 ¡Vale el coro! ¡Vamos! 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 Y se llama pepe puijarero, músico cuera no mongebe, a serenata peyapuizapé, hei y aziba, peipura que. ¡Qué bueno, marito! ¡Alo leones! ¡Alo leones! ¡Nada más! ¿Qué puedo decir después de esto? ¡Pausa y ya volvemos! ¡Ya volvemos!